Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declinó la invitación de Donald Trump para visitar la Casa Blanca en otoño de este año. Hay un día libre en la agenda de Trump. ¿Quién quiere llenarlo? El comandante Ortega. El mandatario quiere congraciarse con Trump para descarrilar las presiones del Departamento de Estado y el Congreso, apostando por la errática relación entre el mandatario y las instituciones. Pero, ¿qué puede hacer un pretendido líder revolucionario para llamar la atención del presidente de Estados Unidos? El presidente Daniel Ortega nos acompaña de Managua, Nicaragua. Señor presidente, gracias por estar aquí. Pues, darle entrevista al canal de cable más conservador y derechista de ese país. Desde su oficina en el Carmen, el comandante Ortega grabó una entrevista vía satélite con Fox News. Veamos lo que sucedió detrás de cámaras. Uy, no. Parece muy Tercer Reich. Disimulamos un poco. No. Así las pusimos en aquella conferencia de prensa de abril y mira cómo nos fue. Qué lindo. Parece un set para la Alianza Cívica. Ay, perdón. No he dicho nada. ¿Ponele unas plantitas? No, carnívoras no. Andá, devolvelas al patio de la compañera. Así sí, parece un santo. ¿Quién no le va a creer a un ancianito en florado? A ver, comandante, ponga cara de confusión y manténgala. Vea que a Reagan le funcionó lo del Alzheimer. A juzgar por la cuenta de Twitter de Trump, el presidente no vio la entrevista. Y si la vio, no le importó. Pero, ¿por qué no tuiteó Trump sobre la entrevista de Ortega? Según una encuesta no científica que realicé en Twitter, con los votos de 596 personas, el 5% dice que no la vio, el 31% dice que no le importa y el 64% dice igual toma más Magnitskis. El que sí tuiteó fue el vicepresidente Mike Pence, que dijo La violencia estatal de Nicaragua es innegable. La propaganda de Ortega no engaña a nadie. Y un día después, la Cámara de Representantes del Congreso aprobó una resolución unánime, condenando al gobierno de Ortega. Así que supongo que la entrevista de Fox News sirvió para algo. Después del trauma de dar una entrevista, el comandante Ortega programó el equivalente periodístico de un masaje facial y manipedi en un spa. Un diálogo de una hora con la directora de Telesur. Así es, saludamos a esta hora desde la ciudad de Managua, capital de Nicaragua, al presidente de este país centroamericano, al comandante Daniel Ortega. Comandante, muchas gracias por este tiempo para Telesur en inglés y en español. Gracias, Patencia. Ivanka Trump anunció que cerrará operaciones de su línea de moda. Como cualquier oportunidad es buena para congraciarse, Camila Ortega va a comprar todas las pacas de ropa sin vender. Espere pronto un cambio de look en el uniforme de los paramilitares. La conferencia episcopal anunció que este año la fiesta de Santo Domingo se realizará en recogimiento y austeridad y nombró como mayordomos a dos sacerdotes en lugar de la alcaldesa de Managua. Para mantener presencia en la fecha, Reina Rueda organizará una fiesta callejera en la que Aminta Granera paseará en hombros a Denis Moncada. ¿Ustedes creen que el gobierno se va a perder dos días feriados? Buenas noches.